¡Aguena, aguena, 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 aguena! A 20 años, la llama de la revolución sigue y seguirá encendida. Gracias a la revolución, no tenemos aquella dictadura somocista que podía agarrar a culatazos al pueblo, que podía agarrar a balazos al pueblo, porque si intentaran agarrar a balazos al pueblo, si intentaran agarrar a culatazos al pueblo, si intentaran aplastar al frente sandinista, tomaríamos nuevamente las armas como las tomamos hace 20 años para tumbar y para derrocar a la dictadura somocista. Le dieron a los campesinos, le dio casas y lotes a los pobres, le dio salud al pueblo, le dio educación al pueblo, le dio transporte a miles de transportistas pobres. De tal manera que toda esta campaña que tienen contra el ejército y que tienen también contra la policía, no lleva a buen camino. Lo que están con esto es sembrando vientos, y el que siembra vientos cosecha tempestades. ¡San Diego vive! ¡San Diego! ¡Arraquí! ¡Arraquí! ¡Farraquí! ¡Ain Desumbran! Bueno, yo creo que este es un partido que no tiene grandes recursos para movilizar gente. Nosotros pudimos contratar unos pocos buses y vino la gente que alcanzó en esos buses que pudimos contratar. Nosotros no somos un partido millonario, nosotros no somos un partido que los dirigentes tengan grandes empresas de las cuales echar mano, ni tenemos quien nos dé grandes aportes millonarios para hacer grandes celebraciones. Yo estoy seguro de que si hubiéramos tenido más recursos, pues más gente pudo haber venido aquí de todo Nicaragua. Se trabajan 65 en este país. De ahí todos son de fiesta.